Gracias. 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 Y dice, una fotografía vale más que mil palabras. Es tan falso, porque jamás una fotografía vale más que mil palabras si alguien no las tiene en la cabeza. Hay gente que no tiene palabras en la cabeza, tiene muy pocas. Entonces, le dirá muy pocas palabras. Y, además de eso, una palabra puede contener millones de imágenes. Solamente una palabra, una palabra justa. Entonces, verdaderamente la fotografía, que empezó, vamos, con dos personajes que prácticamente la descubrieron a la vez, Nieps y Daguer, hubo un momento en que Nieps, que era más artista que Daguer, que el otro ya era una persona más comercial, llegó un momento en que los herederos, para pagar los derechos de autor de las fotografías que había hecho, tuvieron que venderlas al Estado francés. Y, a partir de ese momento, la fotografía fue un bien público. Fue un bien público hasta tal punto que ahora mismo todo el mundo hacemos fotografía. Con lo de las cámaras digitales se ha hecho tal cantidad de fotografías que Jean Mogot, la célebre actriz francesa, decía, hoy en el mundo se hacen millones de fotografías. Lo peor es que se empeñan en que las veamos. Y, verdaderamente, esto suele ocurrir, que todo el mundo viene y te quiere enseñar las fotografías que ha hecho. La fotografía es un arte muy serio y, verdaderamente, como todo arte serio, se aprende haciendo. Pero, además de hacer, hay que tener ya una consistencia y un concepto que está fuera del hacer. Es otra cosa que requiere otro entrenamiento más anterior o posterior, porque también hay que decirlo. La fotografía, cuando empieza, ya digo, al principio de todo, ya es un arte que tiene, es un negocio. Por ejemplo, Daguer inventó las célebres cartas de visita donde tú estabas con una fotografía y hubo una fotografía de la reina Isabel que se llegó a vender más que cualquier póster de Madonna. O sea, creo que en un año se fueron vendidas más de un millón de tarjetas de visita. A partir de ahí, la fotografía se va desarrollando conforme avanza el siglo y es cuando empiezan todos los campos de la fotografía, por ejemplo, el pictorialismo, que es cuando la fotografía intenta imitar a la pintura. Después del pictorialismo ya entramos en el documentalismo y entramos en unas etapas donde la fotografía ya es lo que se llama la fotografía pura. En esa etapa, que es una etapa súper interesante y donde más se desarrolla es en Estados Unidos, es el momento de la gran depresión, que es una depresión igualita que la de ahora prácticamente y que dura los mismos años y que llega un momento en que se hace una especie de organización para recoger todo lo que está ocurriendo por América, los efectos de la gran depresión. Ese tipo de fotografías que ahora las vemos y nos emocionan porque son maravillosas, que retratan a los pobres con una dignidad apabullante y ahí está la célebre foto de Dorotea Lanz con la madre migrante, que si se ve, yo he tenido la posibilidad de verlo en el museo que tienen los clichés y se ve cómo van sucediéndose los fotogramas de Dorotea Lanz hasta que se vea la señora muy guapa. La señora no es guapa, yo la he visto y puedo dar fe, ni los niños están bien colocados y nada de eso. Y es una fotografía que siempre se habla de ella como que representa, o sea, la mirada de Dorotea sobre eso de una manera como muy subjetiva. Bueno, aquí entramos a otro campo que ya he dicho que la fotografía es mentira. La fotografía se representa desde el principio de los tiempos y se monta, la fotografía como esta de Ana Laura Láez, que es una fotografía montada, es una fotografía de estudio, es una fotografía donde sin duda ocurre todo lo que está diciendo Ana Laura Láez, pero es que además ocurren más cosas. Esa fotografía, además de denuncia, también busca el esteticismo, también busca la belleza. O sea, es una cosa que choca un poco porque verdaderamente se utiliza de dos maneras diferentes. En el posmodernismo se utiliza tanto como para representar la belleza como para todo lo contrario, hacer ver lo horrible. Entonces, frente a esta fotografía tendríamos una fotografía de Dian Arbus o una fotografía de Nangoldi, una fotografía de otras autoras que en vez de montar, mostrar esto, muestran el horror. ¿Qué está más cerca? Bueno, como os estaba diciendo en esa fotografía de Dorotea Lanz, que se ve todo el montaje sucesivo de cuando ella llega al sitio, cómo está la madre, cómo están los niños, cómo le dice ella que le coja al niño así, cómo se pone el niño para aquí. Todo esto significa una entrada ya, casi una transición hacia lo que podríamos llamar el posmodernismo, que es cuando la fotografía ya no intenta ser objetiva, porque hay una cosa que es real, y es que si las personas fuésemos objetos, seríamos objetivos, pero como somos sujetos, somos objetivos. Entonces, ninguna fotografía puede ser objetiva, nadie es objetivo cuando habla, o sea, todos tienen su visión de las cosas, aunque se acerque más o menos a la realidad que no a la verdad. O sea, la verdad existe solamente en una especie de cosa que nos hemos montado sobre la imagen. decimos, ah, que la fotografía es fácil, la fotografía se reconoce, ¿no? Tú haces una exposición de fotografía y la gente va a verla y de entrada ve que hay ahí unas personas como él, hay unas personas que visten como él, más o menos, o que reconoce, ¿no? Entonces, en arte hay una cosa muy peculiar y es que, como estamos acostumbrados a ver y aceptar lo que conocemos, generalmente la mayoría del buen arte no lo queremos reconocer, porque no lo hemos visto antes, porque no lo hemos tamizado antes, porque no lo hemos aprendido antes, porque no lo reconocemos. El buen arte es aquel que inquieta, es aquel que hace pensar de otra manera, es aquel que en un momento determinado dices, ¿qué es esto? Y el buen arte, generalmente, pues, como decía Larkin, es un arte que es inútil, es un arte que no tiene como línea de fuga el buscar lo bonito ni la belleza, nada más alejado del buen arte que eso, lo cual no quiere decir que al final el buen arte no sea bello, pero no tiene sentido pensar que la belleza por sí es arte, la belleza es belleza y el arte es otra cosa. Entonces, ni tampoco una cosa curiosa que habla la gente cuando va a una exposición, dice, yo eso no lo entiendo, estas cosas así que yo estoy acostumbrada a hablar y conforme voy haciendo mayor, me interesa más, porque yo digo, bueno, vamos a ver, pero yo nunca he entendido una puesta de sol, yo nunca he entendido lo que es el amor, yo nunca he entendido las cosas casi primordiales de la vida, que es entender. Entonces, esto y otra cosa que generalmente la gente enfrentada a una obra de arte, dice, no me emociona. Yo que soy bastante irónica y a veces contesto sin tener que contestar, suelo decir, bueno, es que tenías que haber venido emocionada de casa, pues, el artista no es un emocionador, la emoción la traes tú, el artista pone su obra que ya es suficiente y entonces esto de no me emociona no viene a cuento. Verdaderamente la fotografía en los últimos tiempos ha dado un salto cualitativo desde ese momento en que digo que el documentalismo ya se vuelve, ya transforma un poco la realidad para hacer no lo real verdadero, sino para dar una versión de la realidad. Cuando van pasando las épocas de la fotografía, sucede que verdaderamente ya el documental no es tal, ya el documental se monta, ya habéis oído hablar toda la vida la célebre foto de capa, yo la tengo en mi colección, se hizo un documental muy interesante sobre esa fotografía y se demostró que es un montaje, que verdaderamente yo salgo en la película y digo que a mí no me importa en absoluto que sea un montaje porque solamente me dice de la cabeza inteligente de Robert Capa que para servir a una idea verdaderamente noble montó una cosa que fue lo que más publicidad dio a la guerra civil española. Por lo tanto, o sea, en el arte no interesa a veces lo que es la forma, sino que interesa más lo que es el fondo. Esa fotografía que ya digo que es un montaje, también es otro montaje, la célebre fotografía del beso de los dos de Duarno en París y miles y miles de fotografías que las hemos visto y hemos dicho qué instante tan decisivo, pues no, no era ni instante ni decisivo, era un montaje que a mí me parece verdaderamente el inicio de la modernidad y que me parece fantástico porque es un cambio de paradigma y estamos ahora en un postmodernismo en el que ya todo esto se da por hecho y no solo se da por hecho, sino que se vuelve a buscar una… Hemos pasado, por ejemplo, de que los célebres paisajes esos románticos a los alemanes que retratan esos paisajes industriales del Ruhr de una manera absolutamente romántica, de una manera absolutamente objetiva y de forma que todos decimos, ah, pues no hay nada, está el río y el puente, que es otra de las cosas que pasa con la fotografía contemporánea más, por ejemplo, con la alemana. Pero en los años 60 o 70, voy a hacer un recorrido así un poco caótico, pero bueno, espero que algo quede, en los años 60 o 70, cuando hay ese cambio del documental, empieza después de la guerra de Vietnam o justo cuando la guerra de Vietnam, hay un movimiento en Estados Unidos en el cual empiezan a suceder un montón de cosas y la gente se vuelve mucho más radical y ya no quieren documentar nada, sino lo que quieren es hacer otras cosas. Dentro de esto, y hablando un poco, porque ya que está aquí Ana Laura Láez, me voy a circunscribir un poco al tema de las mujeres en la fotografía, que por cierto, es en el arte que más mujeres han pasado a la historia. O sea, si se mira la pintura, la escultura o la fotografía, donde más mujeres hay que hayan pasado a la historia es en la fotografía, sin ninguna duda. ¿Y por qué? Porque también era un elemento más fácil de manejar que los estudios de pintura, de escultura, de todas estas cosas. Le regalaban una cámara, empezaban retratando a sus amigos, a sus hijos, como Julia Margaret Cameron. Y luego ya ha habido una facilidad más democrática para ser artista siendo fotógrafa, que era, se lo veía como una artesanía, no se veía como una cosa diletante que te tenías que encerrar en el estudio. Dicho esto, en ese momento, en Estados Unidos, empiezan una serie de mujeres, como Marta Rosler, como, por ejemplo, Hannah Wilke, como estas, o como, por ejemplo, esta, a ver si me acuerdo, que no me quiero… Bueno, Hannah Wilke y Rosler empiezan a hacer un arte político, un arte de género, un arte, además, que habla de ellas mismas, de su cuerpo, de cómo se ve el cuerpo dentro de la mirada masculina. Y entonces ahí empiezan a hablar de los fetiches que tiene la mirada masculina sobre el cuerpo. Voy a hacer un inciso porque dentro de esto, esas mujeres que en esos años, o sea, por ejemplo, Marina, un poco más tarde, Marina Abramovic, o sea, todas las mujeres hablan desde el género y generalmente de una manera muy desinhibida y de una manera que se dio a llamar el neofeminismo, porque ellas ya no eran feministas, ya daban un paso más allá y es que hablaban de la mutilación que significaba el cuerpo. Dentro de todo este grado de concepto que se dio en el arte conceptual de este momento, es muy interesante porque, por ejemplo, ya retrataban lo cotidiano de una manera que ya no les interesaba tanto la fotografía en sí, sino demostrar lo que era una vida o demostrar lo que era sentir una serie de cosas que a las mujeres les pasaba y que no habían hablado hasta entonces. Por ejemplo, una de las cosas que hacía Hannah Wilke que siempre se retrataba su cuerpo, cuando le descubren un cáncer, se retrata día a día, día a día, día a día, día a día, hasta que muere, o sea, cómo se le va mutilando porque tiene un cáncer de mama, le cortan un pecho, o llega un momento en que esto de hablar del cuerpo, de lo cotidiano, de la muerte, se convierte en una cosa bastante cotidiana dentro del género femenino y en el que incluso un artista de la moda, el artista por antonomasia de la moda, como es Richard Avedon, su trabajo más personal también habla de muerte y habla de envejecimiento y habla de decadencia y habla de todas esas cosas que verdaderamente son difíciles de hablar para un artista, porque sabe que hablando de eso, desde luego, no va a vender. O sea, quiero decir que es muy difícil que alguien se compre una fotografía del padre de Avedon con la leucemia puesta para ponerla en la sala de estar. Aquí, en España, hay una serie de mujeres también y, de todas maneras, la más importante, sin duda, es Esther Ferrer, que es la artista. Es la artista que para mí, internacionalmente, es más importante y que ahora mismo, vamos, hace ya unos años, ya está siendo reconocida en nuestro país, pero que, bueno, ha sido una artista que ha seguido con su trabajo seriamente, tal. El año pasado creo que le dieron el Premio Nacional de Bellas Artes y, verdaderamente, está unida totalmente a este arte que digo y es una pionera de ese arte en España, incluso en Europa. Es una de las artistas más serias, que yo reconozco que he tenido el placer de conocerla, no mucho, pero siempre me ha impresionado su grado de potencia del arte, ¿no? O sea, en su trabajo, y un trabajo muy femenino, un trabajo que habla del cuerpo y un trabajo que habla con dureza de lo que es el género y de lo que es el arte. Yo creo que el buen arte es muy difícil, entonces, hay unos cambios de paradigma en el momento en que el posmodernismo de estas mujeres, que no era un arte que se pudiese vender, salta un poco a un momento de los ochenta en los que ya empieza el arte de la fotografía de manera más comercial. Hasta cerca de los años ochenta se podían comprar magníficas fotografías por ochenta y cien dólares. Es en el momento en que el mercado ve que es un hueco, lo que llaman un nicho de mercado, que hay que aprovechar, y entonces empieza a hacer la fotografía como el cerdo. De ella se aprovecha todo. Entonces, artistas que pintaban se vuelven fotógrafos, escultores que pintaban hacen fotografías de su escultura para ponerla detrás, conceptuales que hacían tejidos se ponen a fotografiar, y es el momento en que cambia el espíritu de la fotografía y cambia el formato. ¿Por qué cambia el formato? El formato cambia por una cosa muy, muy sencilla, por el mercado. El mercado, para vender fotografía, sabe que la fotografía es una cosa pequeña que se puede reproducir más veces, y entonces las galerías empiezan a maquinar con las casas de subasta qué hacer para que la fotografía se coloque en el estatus artístico, qué es el estatus del dinero. Entonces, piensan, bueno, muy fácil, hay que hacer algo para que no sea… porque tú puedes vender mil Ansel Adams y resulta que puedes vendernos a 250 dólares. Entonces, crean lo de la copia vintage, que es un truco maravilloso. De todas maneras, tengo que decir que cuando se ve una copia vintage, está lo que diría Walter Benjamin, el aura, tiene aura, es verdad. Es verdad, yo no me lo creía, pero es verdad. Entonces, crean el vintage, que es una fotografía hecha en el momento en que fue tomada o en los cinco años posteriores. Luego está la copia moderna, que es analógica y que puede ser hecha, reproducida muchas veces, y que, bueno, va subiendo conforme en las subastas se van sucediendo a las pujas. Y ahora está la fotografía de la copia digital, que ya esto ha hecho que la copia moderna analógica cobre mucha importancia y los que estaban comprando copias analógicas, creyendo que estaban comprando las copias modernas, ahora ya piensen que tienen ahí una especie de tesoro. Luego cambia el formato. ¿Y el formato por qué cambia? Porque los grandes coleccionistas, sobre todo anglosajones, pero sobre todo neoyorquinos, tienen unos lofts y unas casas enormes. Y entonces no se pueden poner unas fotitos así. Entonces, cambian y hacen el tamaño este inmenso de la gran fotografía, en el cual, de una manera casi fálica, dicen el tamaño sí importa. Bueno, el tamaño importa a veces. El tamaño es muy importante dentro de la fotografía que llamaríamos del posmodernismo alemán y el realismo este sucio alemán. Pero, sin embargo, en la fotografía, en algún tipo de fotografía, como era documental, a mí me parece que las ampliaciones solo sirven para que las galerías, en vez de cobrar 3.000, cobren 18.000. Y esto lo digo porque, verdaderamente, cuando la fotografía es documental, no hablo del fotoperiodismo, que es otro estatus y que está hecho para servir, para realzar una noticia, contar una noticia. O sea, que tiene otro estatus, no tiene un estatus artístico per se. Pero en lo que es documental, lo que es documental, yo no creo que sea necesario, o sea, hacer grandes ampliaciones, porque verdaderamente lo importante de las ampliaciones, cuando nos reconocemos a Thomas Roof, a Candida Hoffer, a todos estos que verdaderamente hacen ese tipo de documentalismo de la objetividad alemana nueva. Lo importante de ese tamaño es que cualquier cosa que tú amplíes tiene importancia, pues están hechas con unas cámaras de gran formato y lo que quieren es ver hasta la última brizna de hierba porque forma parte del paisaje contemporáneo. Dicho esto, tengo que hablar un poco de mercado, que es una cosa que me fascina, porque demuestra que el arte, o sea, en los últimos años está en manos de una especulación y está en manos de los poderosos más grandes. Entonces, lógicamente, el arte tiene dos sitios. Uno es el de la intimidad y otro es el de la representación. Si el arte en estos últimos años ha llegado a ser lo que es el arte de la fotografía, que de hecho tenemos que la última fotografía más cara es una de Andreas Gursky y ha conseguido un precio de 5.100.000 dólares, estoy hablando de una fotografía que tiene una tirada de 5. Si multiplicamos 5 por 5, 25 millones de dólares es lo que se pagaba por un Van Gogh hace 5 años, 10 años. Y, por ejemplo, Cindy Sherman, que ahora tiene una gran exposición en el MoMA de Nueva York, la última cotización de una de sus obras es de 3.100.000. Esto son obras que, como digo, no son únicas. O sea, también la galería, que lo mismo que inventó el Vintage, inventó el gran formato, inventó la numeración. Entonces, la numeración es uno de 5, uno de 7, uno de 50, depende de lo que interese según el artista y según las medidas. Porque, lógicamente, si tú vendes una fotografía de Cindy Sherman por un millón de dólares, hacer 100 hace feo, ¿no? Entonces, haces 7, 7 por 100, ya te queda bien. Te quiero decir con esto que la fotografía, aquí donde la ven, este hermano menor que empezó ahí, en un momento determinado, una fotografía es la obra de arte más cara de la historia. Y una de ellas es una de Ansel Adams, que es una fotografía que se llama Moonrise, Arizona, que es una foto nocturna del desierto y que a lo largo de los años se ha vendido tantísimas veces y ha ido subiendo, empezó por mil, que está considerada una fotografía que puede valer mil millones, siendo una fotografía de 40 por 50, que eso también tiene mérito. Entonces, estábamos hablando de la fotografía y no quiero dejar de hablar un poco de la fotógrafa que es, para mí, quizás la fotógrafa más importante del siglo XX y camino del XXI, que es Cindy Sherman. Cindy Sherman es una mujer que yo creo que igual habréis oído hablar, solo se retrata a sí misma. Solo se retrata a sí misma y es una mujer que no tiene una gota de narcisismo, porque se retrata al contrario de lo que hace Isabel Prigler, ella no solo no se pone Photoshop, sino que lo usa para destrozarse. Cindy Sherman empezó retratándose como modelo en los años 70, 80, haciendo una serie de fotografías sobre ella, como mujer abandonada, secretaria, secretaria de oficina aburrida, divorciada saliendo del edificio de la alcaldía de Nueva York. Eran todos representaciones solitarias de ella misma en diversos escenarios, siempre inquietantes, y que eran casi un remake de series de películas de los años 50. Este fue su primer trabajo, que es para mí el trabajo quizás más bonito, digo en el sentido de bonito, y más atractivo porque yo soy una enamorada del cine locamente, y entonces esto me gusta muchísimo. Pero esa fase que fue de gran éxito y que la llevó a la cumbre, demostró que Cindy Sherman era una verdadera artista. ¿Por qué sus galerías que hubiesen querido que eso hubiese seguido haciendo siempre? Y un verdadero artista tiene horror a hacer lo mismo, entonces tiene que dar un paso adelante y tiene que jugársela. Y cuando se la juega, pues a veces acierta, a veces no, a veces lo hace mucho peor que lo que había tenido éxito y lo echan de la galería. Cindy Sherman en ese momento estaba con Metro Pictures de Nueva York, y se echaron la mano a la cabeza porque dijo voy a dejar el blanco y negro, voy a dejar el pequeño formato, me paso al color y voy a hacer una serie. Entonces, Cindy Sherman es una mujer que verdaderamente tiene todo el mérito del mundo porque ha conseguido hablar del yo sin estar yo, sin estar ella, perdón. Ha conseguido hablar del otro, ha conseguido hablar de la otra, ha conseguido hablar de las máscaras, ha conseguido hablar de quiénes somos a veces y quién queremos ser, quiénes no somos pero somos, ha conseguido hablar de lo que es la imagen contemporánea. Dicho esto, además, ella ha hecho de todo porque se ha retratado como retrato de Holbein, como retrato de Tiziano, como mujer abandonada en un campo y violada con todo tipo de prótesis. Es una mujer que verdaderamente yo creo que es el símbolo de una época en la cual todo es una realidad que está mucho más allá de lo real y eso se ve en cómo la fotografía ha significado, por ejemplo, que en los últimos tiempos en las elecciones importe más la imagen que el mensaje. Es la banalidad misma a la que se llega en esta época y que ha conducido a una crisis que seguramente será cambiante porque será otro tiempo y eso lo veremos a través de la imagen. Gracias. Si queréis preguntar algo que, bueno, en este batiburrillo que os he hecho un poco de mis cosas sobre la fotografía, podéis preguntarme lo que queráis que procuraré contestar a lo que queráis. Bueno, ya que está esta señorita aquí, que es una foto que a mí me gusta mucho, que, bueno, me dice mucho, podría estar mucho tiempo, ya no la dice ni saliendo, que te representa un poco, bueno, primero, si nos puedes explicar un poco más de la autora y todo esto que me parecía interesante y que nos expliques un poco a ver si es que sabes o si es que hay materia para ello, cómo está en estos países y con los países árabes, la primavera árabe, si le dan la vuelta o no la vuelta, si trasciende algo un poco de los problemas de género que tienen y si esto es, por ejemplo, esta proyección artística de género, como has dicho, es parte de alguna batalla o si van un poco en solitario. Te agradezco porque verdaderamente he dejado un poco de lado a Ana Laura y es porque yo pienso que esta fotografía a mí me resulta excesivamente estética. Es una fotografía que me gusta mucho, es una fotografía, Ana Laura Laez es una persona muy interesante en el mundo del arte español, ha roto muchos esquemas y muchos moldes. Fíjate tú que yo creo que a mí me gustaría tener esta fotografía y creo que ha hecho muy bien el museo comprándola. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, voy a decir una cosa que yo creo, fíjate, que en el mundo árabe existen muchísimas mujeres fotógrafas, pero muchas y buenas. Casi todas están fuera. O sea, la fotógrafa más famosa iraní vive en Nueva York desde hace muchísimos años, trabaja con las grandes galerías, está en el gran mercado. Yo creo que todas las grandes fotógrafas árabes están fuera. Pero eso no quiere decir que no existan, porque sé, sé que existen y sé que está siendo fundamental para la liberación de la mujer árabe, porque verdaderamente, cómo se ven ellas, cómo se transmiten ellas de un modelo que yo verdaderamente no sé, pienso que esto de la libertad a veces se confunde yo, esto del velo en los países occidentales, si uno quiere llevarlo, pues me parece fenomenal, pero es que no sé, no acepto el velo ni el burka, son diferentes el velo y el burka. Pero fíjate que yo creo que es una agresión. Creo que el burka es lo que el lift tiene aquí, agresiones innecesarias. O sea, pero dicho esto, las culturas todas tienen sus razones de ser, todas tienen sus modelos. Entonces, hay muchísimas de estas mujeres árabes. Hay una muy interesante que ahora mismo no podría decir el nombre, pero que tiene una obra súper interesante. Ella se retrata todo el rato al estilo de Sidney Sherman. Hay muchas artistas que siguen los pasos de las artistas que les han gustado. Entonces, se retrata ella con el sario, como se llame, que no tengo mucha idea, y con el burka, y en vez de la cara pone o una plancha o una percha, elementos absolutamente femeninos, o sea, que la tapan más que lo que le tapa el velo. En cuanto yo lo de la primavera árabe, creo que verdaderamente ha servido muchísimo las imágenes que se han distribuido. Creo que si no hay imagen, casi como que no ocurre. Y verdaderamente pienso que vivimos unos tiempos apasionantes, porque lo que ocurre, todo lo vemos. Si queremos verlo, claro está, porque hay veces que no lo vemos. Por ejemplo, a mí me está extrañando mucho lo que está pasando en Siria y lo poco que lo estamos viendo, aunque lo veamos. No sé si te he contestado un poco. Sí, sí. Bueno, gracias, eres amiga. Bueno, ya que has mencionado lo de Chile, yo, que bueno, tengo algo de mal pensada, pero que verdaderamente a veces acierto bastante cuando pienso mal, me da la sensación de que se están ocultando las imágenes de infinidad de acontecimientos, por ejemplo, los movimientos que hay de huelgas, de paros, de enfrentamientos con la policía dentro de Europa. Las salidas que ha habido de los indignados en Londres, de manifestaciones también en París, de cosas gordas que han sucedido en Alemania, que yo me entero de churro y al cabo de cierto tiempo, y que, bueno, y generalmente a través de YouTube o de Internet o algo así, que es por donde se pueden encontrar cosas de esas, como daba la sensación que se silenció la trascendencia que estaban, del hecho de que estaban ardiendo un montón de bancos en Atenas aquella noche y pareció luego, bueno, que era un incendio, pues, como de Azpeitia, ¿no? O sea, por lo que daban los medios. No se dio la trascendencia. ¿Sabes o te da a ti la sensación también de que hay imágenes, sobre todo imágenes y pasadas por televisión normalmente, o que serían pasadas por televisión en otra situación, política y económica, que ahora nos estén dando, o que se nos estén ocultando? Pienso que se puede ocultar muy poco. Lo que pasa es que hay un exceso de imágenes, o sea, una bulimia de imágenes, y una bulimia de acontecimientos. O sea, el acontecimiento sucede todo el rato. O sea, que antes sucedía, había un acontecimiento, pero es que ahora el acontecimiento sucede todo el rato. Entonces, en las televisiones, en todos los lados ya, o sea, repiten, y como verdaderamente se ha comercializado todo, se ha perturbado todo el mensaje, se ha vuelto todo como muy caótico, o sea, de repente sale efectivamente unos bancos griegos en llamas y dicen, ah, lo dimos ayer, y es que eran otros, ¿sabes cómo te digo? Yo creo, yo estoy muchas horas en Internet, muchísimas horas, y puedo decir, por ejemplo, que los movimientos Ocupas de Wall Street tienen fotografías, pero sin parar, sin parar. Es más, tienen tantas fotografías y tan buenas, y tan buenas todas, que verdaderamente casi, a mí, vamos, es un movimiento que tampoco me parecía que tuviese tal importancia, pero es impresionante lo que es el movimiento de Ocupa de Wall Street. Pues lo mismo que ocurre con eso, los indignados en Madrid tuvo sus días, pero si tú buscas, o sea, se podrían hacer unas exposiciones increíblemente maravillosas con las imágenes de estas cosas que están ocurriendo en estos dos últimos años. O sea, voy a decir una cosa que tú decías, acierto cuando pienso mal. Sí, lo difícil es aceptar cuando piensas bien. Eso está clarísimo. O sea, siempre que se piensa bien, te equivocas. Pero fíjate que yo quiero pensar que estamos viviendo unos momentos que, no tendría que decirlo, pero yo en el 2007, o sea, me acuerdo que me hicieron una entrevista y dije, la crisis que llega es grandísima y la gente no lo está viendo así, pero tengo la sensación, y me dio como una especie de brujería gallega, algo, no sé, y verdaderamente yo desde el 2007 hasta el 2009 tengo publicado todo lo que ocurría y decía, y la crisis más gorda será la de la deuda. Y efectivamente es la crisis más gorda, la que estamos viviendo. Pero también, fíjate, tengo todas las esperanzas, y no sé por qué, o sí sé, pero tengo todas las esperanzas que es una crisis que está cambiando el modo de vida, el modelo que estamos, y que es la crisis del capitalismo de verdad. Aunque parezca mentira, aunque hayan tomado el poder los chicos de Goldman Sachs, aunque lo hayan tomado el poder, pienso que es la crisis del capitalismo, porque el capitalismo se lo cargarán los capitalistas, los bancos, esta gente que está atornillando, lo que pasa es que, claro, todo esto no sucede de un día para otro, pero verdaderamente lo que está ocurriendo cuando tú vas por internet y ves lo que está ocurriendo, cuando tú lees, cuando tú verdaderamente está ocurriendo algo muy importante. Me gustaría pensar que, bueno, que puede ser que vengan tiempos difíciles, pero mejores. Lola, yo quería comentarte, has hablado antes de mercado, pero me gustaría, bueno, si pudieras dar algunas pinceladas, cómo es el crecimiento, la construcción de tu colección, cómo va, y en estos momentos de crisis, si puedes, o sea, cómo atacas, o cómo vas a las piezas, si te quedas frustrada, si no lo puedes conseguir, un poco, en el ámbito de la colección, cómo vas construyendo tu colección y cómo va, en principio. para ser coleccionista, lo mejor es ser muy rico, cosa que no ocurre en mi caso y que lo he hecho todo, pues, verdaderamente, en vez de dedicarme a comprar otras cosas, he vendido algunas para comprarme las fotografías. El mercado del arte es un mercado impresionante hasta tal punto que la gente no sabe cosas como que el mercado del arte tiene su propio parquet, que son las grandes casas de subasta, Socevis Christis y Phyllis and the Ferry, pero además tiene su propio índice, igual que el Dow Jones, igual que el IBEX, se llama May and Moves y este índice es el que marca las subidas, los precios, o sea, todo es un modelo que está hecho en función de un sistema económico de ventas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el arte dentro de la pirámide esa de Maslow, en el que cuando tienes todas las cosas ya empiezas a querer no sé qué y tal, en la pirámide, en la cumbre está el arte. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en estos últimos años se han sucedido los millonarios rusos, indios, chinos y esos señores, más los americanos, los de Wall Street, estos que han traído el capitalismo este salvaje y esto que no se han aclarado, o sea, que no sabían de qué iban sus cuentas y por lo tanto quebraban y nos tocaban a los demás pagárselo, estos señores que estaban, una vez comprado el yate más grande con los metros más grandes de eslora, cuando ya se había hecho todos los lifting, se había metido todo el botox, cuando ya habían hecho todo eso, decían, uy, tenemos que demostrar que somos muy ricos y para demostrar que eran muy, muy, muy ricos compraban obras de arte, compraban obras de arte y además que se identificasen inmediatamente, o sea, un Demián Herz, que son unas pinceladas, unos puntos, o sea, un Jeff Koons, o sea, cosas de verdad que se conocieran porque habían salido mucho, porque estaban las revistas y tal. Esto sucedió que el mercado del arte se disparó de tal manera y de tal forma que, bueno, se ha cuantriplicado y otra de las cosas que ha traído la crisis es que la crisis ha aumentado el consumo del lujo. El lujo ha subido exponencialmente, o sea, por ejemplo, el arte ha subido, Tiffany's ha tenido récords, Louis Vuitton ha tenido récords, o sea, por los chinos, por los rusos, por todo esto. Entonces, llega un momento en que para hacer una gran colección, o sea, te dediques a comprar Demián Herz o a más pequeña escala, la colección es buena en la medida en que los actores del panorama artístico estar en tu poder. Uno no hace una colección porque le guste esa fotografía, o sea, porque tenga, no, uno hace una colección de manera y forma que por mucho que la gente opine que el mercado marca las directrices, lo marcan, además del mercado y los ricos, porque en la pirámide del poder, el que más poder tiene del mercado del arte es el coleccionista, porque es el que compra, pero ese coleccionista trabaja y están las galerías que son las que venden y que venden a ese coleccionista porque ese coleccionista está de patrón en el museo, entonces, en el museo es el que confiere estatus al artista, entonces, luego viene la crítica, que la crítica dice, ah, no, es que es total, Demián Herz, es un tío, qué bueno, es muy comercial, pero perdón, en su museo lo ponen, en su museo que le gusta mucho el conceptualismo y que le gusta mucho la crítica y que le gusta no sé qué, está Demián Herz, y en la Tate, que son muy modernos y tal, tienen que hacer un Demián Herz para las Olimpiadas de Londres, y quiero decir que todo esto es un modelo que tiene un montón de patas en las que está sostenido por todos e incluso por los que lo critican, y hablando de mi colección, yo te digo, yo ya no puedo comprar porque la fotografía se ha disparado, la fotografía se ha disparado a tales niveles que, por ejemplo, a mí un fotógrafo que me fascina es Robert Frank y Robert Frank es un hombre que yo me acuerdo que haciendo un exceso lo compré una fotografía suya por un millón de pesetas y ahora mismo vale cualquier fotografía suya vale siete o diez millones de pesetas, lógicamente con un Robert Frank en una colección que tiene múltiples o sea, que tiene que ir con esa fotografía pero luego tengo que poner muchas baratas que vayan con el Robert Frank para que sea una colección coherente no quiero decir baratas quiero decir de autores que aún sean asequibles pero llega un momento en que ningún autor ya casi es asequible digo dentro de la fotografía entonces yo ahora la tengo parada y siempre pensé que era un sistema de pensiones para mi vejez y así va a ser porque no voy a tener pensión pero sí que voy a tener fotografías que he disfrutado muchísimo de ellas y se han revalorizado todas o sea que la inocencia en este aspecto y creer en las cosas que casi todo el mundo te decía pero qué loca estás pues no he acertado una buena fotografía qué es lo que prima en términos de valoración que sea buena es que qué es una buena fotografía esto ya serían como tres conferencias una fotografía como cualquier obra de arte en términos de valoración o sea tiene que pasar unos circuitos que son los que he dicho los circuitos son el museo la galería el artista para que un artista triunfe la cosa fundamental es primero que sea aceptado por los demás artistas luego le envidian siempre pero en principio que sea aceptado o sea que los de su propia clase digan sí lo admiran tal segundo que sea aceptado por el museo y tercero cuando ya es aceptado por los por los por los los propios artistas el museo y las casas de subasta ya pasa la televisión pasa el gran público y es el éxito total con esto quiero decir que verdaderamente un artista que no pertenezca a ese circuito será bueno pero se basa en qué o sea las cosas que conocemos las que han creado en los museos cuando a mí me dicen de repente no es que el mercado manda el mercado no sé qué el mercado no sé cuántos pero yo digo bueno pero manda el mercado pero también mandan todos los que dirigen todos los comisarios todos los curators todos los conservadores se han puesto de acuerdo para decir que Frida Kahlo es buena o es que y de repente digo bueno es que este señor que es tu vecino hace unas fotos estupendas tiene un blanco y negro muy bueno lo revela todo fabuloso la sombra está fantástica lamentablemente no tiene valor tiene un valor que para ti puede ser el de un amigo que te regala una fotografía yo por ejemplo no acepto regalos de fotografía desde el principio porque verdaderamente si tú vas aceptando regalos llega un momento en que tienes un montón de fotografías que no sabes para qué te sirven en tu colección y cuando tú verdaderamente quieres algo para adaptar a tu colección o para introducir en tu colección lo debes comprar es lo que yo lo que yo hago y lo que yo pienso pero no se puede valorar más que en función como se valora hoy todo en esta vida en función de las estrellas Michelin tiene tres por algo será que no es bueno a ti no te habrá gustado pero bueno pero ahí están las tres estrellas y te cobran por eso por las tres estrellas te guste no te guste o tal pero además cuando sales cuando sales que esto es también otra cosa importante que quiero contar es que cuando sales de comer en el restaurante las tres estrellas se lo dices a todo el mundo o sea que eso también entra en el precio en el arte es lo mismo el arte cuando llega uno a su casa de repente mira lo que tengo quiere decir mira lo que soy entonces si lo que tiene el que entra lo conoce es que es importante y esto es una cosa casi freudiana porque desde pequeño tú vas a la playa y empiezas a decir a tu madre mamá mamá mírame mírame entonces el artista como no crece hace la obra y dice mira lo que hago y el coleccionista que tiene la pasta lo compra y dice mira lo que soy y esto es lo de siempre mírame mírame mamá bueno pues espero que algo más sepáis de este mundillo que es como todos lo mismo que todos lo mismo que el económico y lo mismo que todos o sea la fama es la fama la fama vende la fama cuesta lo que pasa es que hay famas más agradables y otras menos o sea entre un reality y un cuadro pues verdaderamente mejor el cuadro muchas gracias Lola a vosotros a todas muchas gracias Gracias por ver el video